¿Cómo te encuentras hoy? Mi nombre es Ariana Muñoz y soy psicoterapeuta clínica infantil, adolescente y familiar. Llevo más de cinco años en esta área ayudando a diferentes familias, niños y niñas a desarrollar estrategias para hacer frente a situaciones emocionales difíciles. Pero no nada más esto, sino también a mejorar su relación, a mejorar su comunicación y a mejorar la interacción entre ellos como familia. Y sobre todo a conocerse mejor para poder así entenderse y tener una vida emocional más plena y saludable. Así que ahora ya lo sabes, el asistir a terapia no es necesariamente para alguien que tiene algún problema, sino también para todos aquellos que deseen hacer de su vida emocional más plena y feliz.